Es compromiso raigal que nos estremece y convoca al llamado del combate cuando la patria necesita de sus hijos. En un escenario simbólico para los cienfuegueros, el Parque José Martí volvió en una nueva jornada de apoyo a la soberanía nacional a mostrarse como reflejo de las convicciones revolucionarias que distinguen la historia y el presente de este territorio. Ante cualquier circunstancia provocadora, el ejército de los dignos y agradecidos continuará incesantemente la lucha por mostrar las verdades de Cuba en cualquier escenario. A eso también los convocamos desde este espacio. Nos corresponde a todos multiplicar los esfuerzos por defender la obra alcanzada y enseñar al enemigo como maceo en otro Baraguá. ¡Contra mi país no nos entendemos! ¡Contra mi país no nos entendemos! Desde la multiplicidad de voces se ratificó el respaldo al proyecto social cubano sin temor al enfrentamiento de campañas contrarrevolucionarias que intentan desestabilizar la tranquilidad y el orden ciudadanos. Varios representantes de sectores empresariales, organismos, organizaciones políticas y de masas dejaron claro aquí que ante cualquier maniobra que se pueda gestar contra la patria, Cienfuegos no le fallará a la revolución. Ismari Barcia y Mayelin del Sol, Noti Sur.